Hola, bienvenido al curso de desarrollo de aplicaciones móviles con Vue.js y Quasar Framework. En este curso vamos a aprender a utilizar Quasar Framework paso a paso, no vamos a dar nada por hecho, únicamente tienes que tener conocimientos de Javascript y de Vue.js. Lo que vamos a intentar es desarrollar esta aplicación donde, por ejemplo, si ponemos una contraseña, que te dice aquí introduce tu nueva contraseña e iniciamos sesión, ya estaremos en una nueva página y nos dirá bienvenido a la app, donde tendremos aquí la versión de la app, el nombre de la app que vamos a guardar en variables de entorno, inicio, ingresos, gastos y reportes. Va a ser una aplicación para manejar cuentas. Si venimos aquí y pulsamos en salir, nos dirá introduce tu contraseña en lugar de introduce la nueva contraseña. La idea es tener una aplicación que va a trabajar con datos en local utilizando local storage a través de un plugin de Vue.js. Este plugin va a trabajar de una forma muy sencilla y nos va a permitir guardar los datos del usuario para que pueda acceder, para guardar los gastos que tenga, los ingresos que tenga y con eso sacar un timeline y gráficas para mostrar toda la información. Vamos a trabajar con componentes data tables, vamos a trabajar con componentes de gráficas, vamos a trabajar con formularios utilizando herencia para poder reutilizar al máximo el código y vamos a trabajar con un montón de cosas. Por ejemplo, con los boots de Quasar Framework, que lo que nos permiten es bootear en algún momento alguna cosa. Por ejemplo, que no podamos acceder a la página de reports si el usuario no está identificado. Siempre que el usuario no esté identificado y acceda, se va a quedar en esta página gracias a un evento que tenemos junto al router, pero no se hace de la misma forma que se hace con Vue.js. En Quasar Framework las cosas difieren un poco, pero aquí vamos a ver qué cosas difieren y cómo poder solucionar todos estos casos. Además de esto, también vamos a ver cómo trabajar con plugins, con el plugin Notify, con el plugin Dialog de Quasar Framework. Vamos a ver cómo cambiar el idioma de la aplicación, cómo utilizar fuentes, dónde podemos sacar los iconos, cómo trabajar con formularios y validaciones. En definitiva, la idea es poder crear esta aplicación. Vamos a poner de nuevo la contraseña. Iniciamos sesión. Vamos a pulsar en el drawer y vamos a ir, por ejemplo, a ingresos. Si venimos a ingresos, nos dirá que no tenemos ningún ingreso y podemos seleccionar aquí para añadir un nuevo ingreso. Y ponemos, por ejemplo, ingreso 1, cantidad, podemos poner 100 y la fecha, podemos decir el 12 de noviembre. Pulsamos en Guardar y esto nos deja directamente en la página de ingresos con toda la información bien formateada. Bien, aquí tendríamos la información. Si vamos ahora al inicio, veremos que el timeline se ha puesto en marcha y ahora ya no aparece la cara que teníamos antes, sino que aparece en ingresos del mes 11 de 2019, gastos y beneficios o pérdidas. La página de gastos va a ser exactamente igual. Vamos a tener lo mismo, lo único que van a ser de tipo gasto. Va a ser otra página que vamos a tener separada. Y luego, además, vamos a tener los reportes, donde, si hemos generado un ingreso de 100 euros, aquí saldrá en positivo y si lo tenemos en negativo tendremos una barra hacia abajo. Si nos venimos aquí, por ejemplo, a la página de ingresos y añadimos ingreso 2, ponemos aquí 250 y lo ponemos para el mes de diciembre, para cualquier día, el día 2, por ejemplo, y le damos en Guardar. Cuando vengamos al inicio, veremos que ya tenemos el mes 12 con los ingresos en el timeline, también tenemos el mes 11 y si venimos a reportes, además de tener el mes 11 con 100, como habíamos dicho, también tenemos el mes 12 con 250. Y aquí vamos a poder ir viendo toda la evolución, reportes de beneficios, mes a mes. Además de todo esto, vamos a ver también cómo trabajar con eventos. En Quasar Framework es un poco diferente. Por ejemplo, estamos en esta página donde estamos utilizando datos para mostrar el timeline. Si pulsamos en restablecer los datos, nos va a salir un confirm, donde nos va a decir si seguro que queremos eliminar los datos de la aplicación. Si pulsamos en OK, además de resetearse datos del almacén de datos de Vuex, también vamos a ejecutar un evento para que la página del timeline quede completamente reseteada y nos diga que no hay operaciones pendientes. Es importante saber cómo trabajar con eventos en Quasar Framework para poder emitir y recibir y de esa forma, a nivel global, podamos actualizar toda la información. Bien, así que dicho esto, tenemos en la página de cursos, aplicaciones SSR, con la versión 0.17 que es la anterior, pero es todo completamente funcional. Aplicaciones PVA, que son aplicaciones avanzadas también, cursos muy completos. Y además, en la web de Quasar Framework, si venimos a los videotutoriales, aquí estamos recomendados por la web de Quasar, donde tenemos el curso de Server Site Rendering con Vue.js, Vuex y Quasar Framework. Y también el curso de desarrollo de aplicaciones PVA con Vue.js y Quasar Framework, que son justamente los que tenemos en la plataforma. Así que nada, el que vamos a añadir ahora en breve va a ser el curso de desarrollo de aplicaciones móviles, donde aparte de generar todo lo que hemos visto, vamos a aprender a trabajar con logs, utilizando la línea de comandos ADB, del comando logcat, y también vamos a aprender a generar el archivo final, que en este caso será el archivo .apk. Paso a paso, vamos a compilar la aplicación, vamos a firmarla, vamos a utilizar todas las herramientas de Java para poder preparar la aplicación y publicarla en la Play Store. Así que tendrás todo lo necesario para que puedas publicar tus aplicaciones, en este caso, en la Play Store. Si te interesa, pues nada, te invito a que te suscribas al curso, bueno, que compres el curso, o bien que te suscribas a la plataforma y tendrás acceso a todo. Aquí tienes la página de membresías, donde puedes ver que tienes membresía mensual, anual y trimestral, te puedes suscribir a cualquier plan, y te suscribas al plan que te suscribas, vas a tener acceso a este curso y a todos los de la plataforma durante el tiempo que dure tu suscripción. Si tienes conocimientos de Vue.js y ganas de aprender a desarrollar aplicaciones móviles, no lo dudes y suscríbete al curso.